Llegó el momento de la definición con camiseta roja el equipo de Entre Ríos de Azul provincia de Buenos Aires Les habla Alejandro Pérez para invitarlos a disfrutar de este gran partido a través de ESPN Más Una pelota colgada para Horacio Beyer el lanzamiento lo tapa bien Tintorelli arriba claro, más centímetros para el jugador de Entre Ríos la penetración Daniel Farabelo va Claudio de 3 triple triple un arranque casi ideal con ese bombazo de Claudio Farabelo desde la esquina lo vio su hermano Daniel después de la penetración estaba escondidito ahí cerca del ángulo Claudio Farabelo corre otra vez Entre Ríos va Lopoldo contra Bledo doble doble para Entre Ríos Eduardo Dominé con la pelota lo busca en la pintura Abellier gira saca a su marcador pero falla en el lanzamiento recupera el balón tiro corto doble para Buenos Aires van a saltar van a saltar entonces Tinteros y Rodríguez gana el entrerriano a ver si llega Daniel Farabelo no puede salvar el balón Andrés Rodríguez dominé balón interno para Bledo tiene tiro corto centímetros más kilos que Claudio Farabelo lo había dejado atrás le había ganado la posición la defensa de Entre Ríos lo paga porque juega con cuatro perimetrales y un solo interno en cambio Buenos Aires tiene dos grandes para mover cerca del área Claudio Farabelo jugando con Tintorelli maniobra por línea final lo cierra Bellier lo doblan en defensa revierte bien la pelota Entre Ríos va de tres Paolo Quintero otra vez gana debajo del canasto Buenos Aires que fácil le llega a Buenos Aires Entre Ríos debajo del canasto pierde el balón Daniel Farabelo corren a ver son cuatro contra tres el negocio para Buenos Aires no puede dominar Bellier la pasó Malmerlo la pasó Malmerlo ahora responde rápido Entre Ríos pierde Farabelo es primer intento y otra vez corrige Ruiz Moreno dominé Carlos Fernando Rodríguez Andrés Rodríguez se equivoca en el pase la corrida mirá solito y solo se va Ruiz Moreno lo deja arriba el doble el doble se equivoca Ruiz Moreno en el pase corre Fernando Rodríguez el contra tres va contra el tablero doble y además saca la falta uno contra tres con pocas probabilidades de anotar sin embargo se las ingenió Carlos Fernando Rodríguez ahí está la acción buena descarga de Michel la penetración de Farabelo la plota que bordea el sexto rebote de Tintorelli gana el chico de Chagüe de Paraná recupera el balón Ruiz Moreno había falta sobre Michel o no pero bueno fue el único que siguió concentrado en la jugada que siguió atento a lo que pasaba recuperó ese balón le dio dos puntos más a Entre Ríos que gana por cuatro un tapón de atrás de Roberto Gavini Merlo jugando con Gavini maniobras hechas hacia atrás el lanzamiento anota Gavini que buen movimiento se pone calentito el partido con el marco del aliento de todo el público entre Riano le robaba Parabelo a Gavini va solito y solo doble doble para Ruiz Moreno y además la falta innecesaria de Eduardo Dominé le da los dos puntos y además un tiro libre adicional al equipo entre Riano que tendrá que efectuar Leopoldo Ruiz Moreno con la pelota Ruiz Moreno no hay atención defensiva estaban mirando para otro lado los hombres que defendían sobre el fondo de cancha del equipo de Buenos Aires la penetración de Ruiz Moreno dos más para Entre Ríos 29 puntos para Ruiz Moreno 9 de 10 en dobles 2 de 2 en triples partidazo de Ruiz Moreno va Gavini que se levanta anota distancia Leopoldo Ruiz Moreno en zona Buenos Aires en el farabelo Michel haciendo viajar el balón el bombazo de Leopoldo Ruiz Moreno que lo festeja con el público bombazo bárbaro para el gran partido de Leopoldo Ruiz Moreno hombre determinante en este juego el jugador entre Riano la pierde Merlo corre Paolo Quintero va contra el canasto doble dos más para Entre Ríos rápidamente el entrenador Daniel Arejula que pide tiempo muerto la asistencia de Merlo para Gavini la volcó volcadón bárbaro de Gavini que deja temblando el tablero 14 puntos 5 de 6 en dobles para Roberto Gavini ¿te gustó esa? Paolo va de 3 Leopoldo Ruiz Moreno sí triple y este te mata cualquier ilusión con la pelota Paolo Quinteros se están empujando debajo del canasto a la salida va Quintero de 3 sí triple triple corre dominé la llegada de Merlo también de Gavini el lanzamiento de Merlo con tablero fallaba recupera Paolo Quinteros asegura Leopoldo Ruiz Moreno que sale con un pase largo para Daniel Farabelo abre para Paolo que va de 3 sí triple triple para Entre Ríos Paolo Quinteros otro bombazo estaba escondido ahí Gavini gira amaga el pase para Bellier la hizo bien Gavini lo dejó solo debajo del canasto a Bellier para que anotara sin marca el lanzamiento de Dominé falla barre la pelota Farabelo la corrida solito y solo la conversión el doble de Paolo Quinteros Ruiz Moreno Dani Farabelo Paolo Quinteros los mejores de este conjunto desde Beliza que llega a conseguir el título en argentino el tercero de Entre Ríos todo un pueblo toda una provincia festeja en medio de tanta crisis la conversión de Paolo Quinteros y a 27 segundos el público dice final 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 del partido quedaban por jugar 27 segundos pero el público quiere festejar quiere festejar el tercer título en la historia de Entre Ríos dentro de las 68 ediciones del campeonato argentino de básquetbol unos 20 y pico segundos antes la gente invadió la cancha eligió este resultado final para la victoria de Entre Ríos la gran estrella Leopoldo Ruiz Moreno un partido tremendo y también Paolo Quinteros de Entre Ríos de Entre Ríos de Entre Ríos de Entre Ríos y se cachante